Organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, criticando que Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor índice de embarazos infantiles y adolescentes, entre 7 y 8 diarios. Según Margarita Velasco, representante del Observatorio Social del Ecuador, en 2016, 2.115 niñas de entre 10 y 14 años y 23.809 adolescentes de entre 15 y 17 años dieron a luz en el Ecuador. Bueno, estos números reflejan primero que la política para la prevención del embarazo adolescente que se venía dando en el país fue cortada en el 2013. La abogada de la asociación Surcuna, Mayra Tirira, explica que han acudido ante la ONU con el caso concreto de Norma, una adolescente ecuatoriana que fue violada por su padre cuando tenía 13 años y que quedó embarazada. Norma era una niña de 13 años que quedó embarazada producto de un incesto. Cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada, básicamente ella quiso acceder a un aborto legal. Entre lo que se pide al Organismo Internacional de Protección de los Derechos Humanos, lo principal es recomendar a Ecuador que se despenalice el aborto en la causal de violación, sobre todo en los casos de incestos, los más numerosos en el país, según los datos del Observatorio.